Ya. ¡Te cagaste! ¡No, fuiste vos! ¡Te cagaste, siempre te cagaste! ¡No, vos, vos! ¿En ti? ¿De dónde vienes? Mi mamá, Lola. ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Siempre te cagaste! ¡No, fueron ustedes! ¡No, no, fuiste vos! ¡Sos un sucio! ¡Te volviste a cagar! ¿Y cómo sabes que fui yo? Porque nosotros usamos... ¡Corchitos, paciencia! ¡El que no deja salir ninguna flatulencia! ¡Conserve su matrimonio! ¡Use corchitos, paciencia! Y diga adiós a toda su flatulencia. Si llama ya, recibirá de regalo este maravilloso producto que elimina toda formación de gases. ¡Llame ya!